El Malacate Y su amor a su apellido Del municipio de Lota Del pueblo del potrerillo Seguido lo ven paseando Tomando con sus amigos Con una banda tocando Tomando cerveza o vino Se fue para California Para así cambiar su vida Del destino no se queja Y la suerte no la olvida Hasta ahora vive a gusto Con su gente más querida El Chor y su acompañante Siempre lo trae por un lado Porque en cuestiones de pleito Siempre parejo ha jalado Y los dos se han demostrado Que no se dejan abajo No demuestran cobardía Porque es un gallo jugado Siempre rollo a los amigos A él lo miran paseando Y pelliz que el animal Una vez de vez en cuando Cuando va pa' potrerillo La banda le va a tocar A su pueblita querida Él la trae de Culiacán Y le gustan los corridos Y la tambora a escuchar En los negocios que tiene Su familia lo ha ayudado Y más su hermano Matín Zamora y Amado Los dos hermanos son hombres Y gallitos afamados Por orden de Rigocoria Que compuesto este corrido Y salud a Michoacán Y a toditos sus amigos Y alegre lo ven paseando Por los Estados Unidos